Dijemos al menos flores. ¿Cómo se crea? Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre presenta Estoy lista para compartirte el resumen de noticias del día de hoy. Quédate conmigo, comenzamos. A pesar de que ya han pasado 20 años del terrible atentado terrorista en Estados Unidos, aún hay de qué hablar. Por ejemplo, de las miles de personas que limpiaron la zona cero, forman que se le llama a la zona en la que ocurrió el atentado en Nueva York. Este lugar es ahora un enorme cráter lleno de obras. Hay miles de personas, principalmente inmigrantes irregulares, que limpiaron esa zona tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Sin embargo, la mayoría de estos trabajadores sigue sin documentos para vivir legalmente en Estados Unidos. Asimismo, muchos padecen problemas de salud como consecuencia de su trabajo. Conozcamos la historia de Rubiela Arias, quien padece varias enfermedades respiratorias y estomacales, además de estrés postraumático, entre otras secuelas mentales. Esta colombiana trabajó hace 20 años limpiando la zona cero en Nueva York. Su situación no es nada sencilla, ya que su salud está muy deteriorada. En contexto, más de 2.000 limpiadores, rescatistas y policías murieron debido a enfermedades vinculadas al 11 de septiembre, según el Fondo Federal de Indemnización a las Víctimas. Lo de que la gente en Nueva York no nos haya ganado papel es una injusticia porque se perdió lo más preciado que es la salud. Ahí no hay plata que valga, si le den a uno 500 mil, un millón, lo que sea, ahí no hay plata que valga. La salud no tiene precio. Entonces, yo creo que ahí está gente, todos los compañeros y la comunidad de Nueva York deben tener sus papeles. Y ojalá se los den automáticamente, que no tengan que esperar más tiempo. Pero, ¿a qué se debieron las muertes y las enfermedades? A la exposición a materiales tóxicos como el plomo, que les ocasionaron cáncer u otras enfermedades respiratorias. Lucel Hill, también colombiana, es sobreviviente de cáncer de mama y tiene un brazo inutilizado que le provoca dolor a diario. Según reportan algunas organizaciones en defensa de estas personas afectadas, algunos que colaboraron en labores de limpieza fueron incluso deportados de Estados Unidos, aún estando enfermos. Por otro lado, algunos trabajadores que demandaron a la ciudad de Nueva York y a las compañías que los empleaban consiguieron ser indemnizados. El Congreso aprobó en 2011 el pago de indemnizaciones federales con un máximo de 250 mil dólares para un cáncer vinculado al 11 de septiembre. Lucel Hill recibió 40 mil dólares en 2018, pero sin poder trabajar, se acabó el dinero en pagar deudas y el alquiler atrasado. Ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes. Mil gracias por acompañarnos aquí en Max News.